Vamos a darle la bienvenida a él, él es un economista, va a estar en Ensenada este fin de semana hablando un poco de economía, de números, un momento crítico para la economía, un mes complicado para la economía, para el dólar, para la Argentina, en el mundo internacional, en el plano internacional, para algunos felices que le dan premios, para otros complicados que no llegan a pagar las cuentas. Santiago Fraschina es economista y es militante también de la Cámpora, así que le damos la bienvenida a fondo a la derecha, Emanuel y Jorge te saludamos, un placer. ¿Cómo le va? Un saludo grande a los dos, un abrazo. Muchas gracias Santiago, te agradezco muchísimo la comunicación y no sé, ¿qué opinas de la introducción? Un poco, para algunos felices estar en el ojo del mundo, bailando en teatros y en entregas y para otros sufriendo los acuerdos. Sí, no, la realidad es esa, estamos en una situación muy compleja en términos económicos, más allá de la economía real, que lo que den los argentinos en forma permanente en términos de pérdida de puestos de trabajo, pulverización de los ingresos, tasa de inflación, demás, lo que está pasando en términos financieros, eso tiene que ver con que la necesidad de recurrir permanentemente al Fondo Monetario Internacional para que le mande dólares lo más rápido posible, porque lo que está pasando es que el gobierno no tiene los dólares suficientes para terminar su mandato, entonces, ¿cuál es el problema? Que el mercado financiero, el sistema financiero internacional, que inclusive fueron los grandes ganadores de este nuevo modelo económico, estaban o están olfarteando que la Argentina va a caminar un default. Y obviamente eso tiene que ver con el fuerte endeudamiento externo que generó el mismo gobierno de Macri. Tengamos presente que de lo que da el gobierno de Macri nos endeudaron en 150.000 millones de dólares, que eso implica un crecimiento de la deuda externa de 1.300 dólares por segundo, tomaron un bono a 100 años que eso implica endeudar a 26 gobiernos, que serían los mismos que hoy estaríamos pagando un bono calle Metiro y Polito Uruguay en el año 2018. Por supuesto, el ritmo de crecimiento de la deuda externa durante esta gestión fue inédita en la historia económica argentina, inclusive más fuerte que durante la dictadura del 76, y que en la década del 90, que fueron dos periodos que también nos endeudaron fuertemente. Entonces, ¿qué veía el sistema financiero internacional? En dos años nos prestaron esa plata, pero en enero de este año dieron el último bono de 9.000 millones de dólares que le hicieron al gobierno de Macri, que no había más endeudamiento para el gobierno argentino, porque fue el país que más se endeudó en el mundo en los últimos dos años. Y a partir de ahí, obviamente, empezó el gran problema financiero, porque en agosto, inclusive, que fue la primer corrida también, y el sistema financiero internacional comenzó el uso de la Argentina, empezaron a comprar las levacas, que era el instrumento financiero del Banco Central, con lo cual se había llenado de plata, y directamente empezaron a vender esas levacas, a comprar dólares, y a irse de la Argentina. En un mes se llevaron 15.000 millones de dólares, solamente en una semana se llevó 1.400 millones de dólares. Y el problema de esa salida es que estaba siendo una salida en forma desorganizada, y lo que obviamente estaba percibiendo el FMI, que si la salida iba a ser en forma desorganizada, la Argentina iba rápidamente a un mejor, y eso obviamente le hubiera generado un problema al sistema bancario. Entonces, ¿qué vino a hacer el FMI, desde mi punto de vista, a ordenar esa salida? Es decir, gano los dólares para que nosotros seamos un pasamano, y esos dólares se los demos al gobierno, perdón, a los bancos, o por fuga de capitales, o por pago de la deuda externa, y que se lo terminen llevando los bancos. Por eso, el primer fondo que ya nos bajaron de 15.000 millones de dólares, se fueron en tres meses. Y lo que nos van a seguir prestando se van a volver a ir, repito, por fuga de capitales, por endeudamiento externo. Y en eso está la situación de la Argentina, lo único que está intentando hacer el gobierno de Macri es no tener que defaultear ello. Que le quede el problema al gobierno en el 2020, y por eso lo que le pidió al FMI es no solo un poco más de dólares, sino adelantar los plazos y los dólares que empezaba a bajar en el 2020. Y en el 2021, adelantarse para este año y el año que viene, para no tener que defaultear el gobierno de Macri. Claro, fue por eso que Guillermo Moreno mandó esa carta diciendo no endeuden al próximo presidente. Exactamente, porque el problema después, y ojo, que a pesar de estos adelantamientos de dólares, no está claro todavía que el gobierno de Macri les alcance para llegar el mandato, porque la necesidad de dólares de este modelo económico es infinita, porque obviamente estimula la fuga de capitales, si nadie quiere, ya todo el mundo perdió la confianza en este gobierno, y por lo tanto todos tienen, al comprar de él, a decir llevárselo. Pero, claro, a lo que voy, recién hablábamos con un diputado también de Unidad Ciudadana, Guillermo Escudero, en donde discutíamos un poco cómo uno se va acostumbrando a utilizar la plata, ¿no? Como antes 100 pesos nos parecía caro, hoy nos parece barato, y dentro de un tiempo nos va a parecer, no sé si barato, normal, y dentro de un tiempo nos va a parecer barato, y ya como utilizamos el billete de 500 o de 1000 de manera común, antes para poner 100 pesos en la billetera, ¿viste? Como diciendo, estoy llevando 100 pesos, guarda, me pongo la billetera prácticamente adentro del calzoncillo. Sí, por eso, sí, eso tiene que ver con el proceso inflacional, porque obviamente el gran problema de las mega devaluaciones que estamos experimentando durante estas gestiones es que esas devaluaciones se terminan cargando a precios. Y sobre todo, en un modelo económico, el gobierno ha definido dolarizar los precios centrales de cualquier economía, que son la tarifa de los servicios públicos y el combustible. Con lo cual toda devaluación implica, además, de que aumente el precio de la comida, los medicamentos y de todos los productos, es que haya un nuevo tarifazo, que se aumente permanentemente el combustible, y eso además es obviamente inflacionario, primero porque los consumidores los tenemos que pagar más caros, tanto los servicios públicos como el combustible, pero además son dos precios que forman parte de los costos de los procesos de producción y comercialización, con lo cual las empresas lo que tratan de hacer después de eso es trasladarse este tarifazo y este aumento del combustible a los precios. El único dato positivo es que como no hay consumo en la Argentina, no se pueden tragar tan fuertemente los precios, por eso el gobierno lo toma como un dato positivo, y por eso uno de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional es profundizar la crisis económica. La política monetaria de cero emisión monetaria en un contexto de inflación de 45, 50%, más un ajuste de 500 mil millones de pesos para el año que viene, que es lo que dice el presupuesto del 2019, implica que se va a profundizar la fulgurización del consumo, la producción y eso va a implicar aumento del desempleo, fulgurización mayor de los clientes reales. Santiago, ¿cómo puede ser un acuerdo que en realidad se complique el país? O sea, ¿el FMI obliga a que haya una crisis económica acá en el país? No me entra en la cabeza cómo se puede negociar ese tipo de cuestiones, ¿no? No, lo que no me cae en la cabeza es cómo un gobierno acepta eso. El FMI, para el FMI es funcional. El negocio, sí. Es lo único que el FMI, sobre todo a partir de la crisis de 1982, que fue la crisis de FOL, la crisis de la deuda de México, el rol del FMI es ser la vista del sistema financiero. Y el sistema financiero, lo único que le interesa es que vos le pagues la deuda, a costa de cualquier cosa. Entonces, ¿qué prefiere el FMI? Que vos ajustes las cuentas públicas para que con lo que te abrás, que se ajustes, pagues la deuda. Fíjate que ya el presupuesto del año que viene, está que vamos a pagar 1.100.000 pesos por minuto de deuda pública. El año que viene vamos a pagar 600.000 millones de pesos de deuda pública, en total, y eso está en el presupuesto del 2019. Por lo cual, ¿qué dice el FMI? Ajustar todas las partidas, educación, salud, sistema previsional, y con lo que te abrás, pagar la deuda al sistema financiero. Y ese es el negocio del FMI. Sí, obviamente, uno desde el punto de vista del FMI, obviamente le parece bien eso, pero el problema no es el FMI. El problema es cuando un gobierno se accede a firmar un acuerdo con el FMI, que implique semejante ajuste. Ese es el gran problema. Che, Santiago, y respecto al tema de los bonos de 100 años, ¿cómo lo podés ejemplificar, llevarlo un poco a tierra para que Doña Rosa, en su casa, pueda entenderlo? ¿Qué significa ese bono de 100 años? ¿Qué tipo de deuda conlleva? ¿Y qué pasa con los gobiernos a futuro? No, el problema es que lo que se están haciendo es que se están atando de pies y mano a todos los gobiernos, principalmente al que viene después del gobierno de Macri. Pero no solo eso, sino que todos los gobiernos de acá a 100 años van a tener que pagar deuda que generó el gobierno de Macri. Con lo cual, eso va a ser la gran traba y es coño que va a tener cualquier gobierno para poder desarrollar la Argentina nuevamente. El problema de la deuda de Macri ahora se va a transformar en un gran problema como pasaba en la década del 90, inclusive en la década del 80, después del fuerte endeudamiento que nos generó la dictadura militar. Bueno, volvemos a estar en ese punto. ¿Y qué implica eso? Que los gobiernos que tengan que pagar esa deuda van a tener que sacar los recursos de algún lado. ¿Y dónde van a sacar los recursos? Bueno, lo que estábamos diciendo recién. Si uno ve el presupuesto de 2019, va a ver que volvemos a tener que el ítem de la deuda pública va a ser el segundo ítem más importante del presupuesto después del cabo de la asistencia social. Ahora, antes era distinto. Antes los ítems más importantes, aparte del sistema previsional, la educación salió, y eso ahora va a estar por debajo del cabo de la deuda pública. Con lo cual, cada vez que tengamos que pagar deuda pública, ¿dónde vamos a sacar los recursos? Y eso implica todos los años un mayor ajuste para poder pagar esa carga de la deuda pública. Santiago Urtuguay, después de una reunión que tuvo con Pichetto y con Massa, dijo que si son gobierno el año que viene van a convalidar este acuerdo. Es decir, no están en contra de rechazar lo que se firme ahora con el fondo. Ustedes, aparte de ser una opción política, económica, ¿cuál sería la otra salida? Porque ellos asumen como que no hay otra posibilidad. ¿Ustedes ven otra salida económica? Bueno, no solo vemos, sino que se comprobó en los últimos 12 años el gobierno de nuestra ejecutina que más allá de los desafíos, los problemas, los errores que se tuvieron, es innegable cualquier modelo económico y cualquier gobierno tiene errores. Y cualquier modelo económico en forma permanente tiene nuevos desafíos. Ahora, en 12 años hemos demostrado que se puede programar de una forma distinta y generando un proceso de industrialización con generación de puestos de trabajo y desenvolvimiento de la economía argentina. Entonces, en Massa, en el Estudio Chino fue el encargado de pagarle los casi 9.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para sacarnos encima a este organismo internacional que es un problema no solo para la Argentina, sino para cualquier país del mundo. Con lo cual, nosotros lo que planteamos es que en principio hay que desconocer el memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Obviamente ya no la deuda porque ya fue contraída, pero sí volverse a sentar con el Fondo Monetario Internacional para volver a generar otro memorándum de entendimiento y ver cómo le vamos a pagar. En principio, no tomar más deuda del Fondo Monetario Internacional. Y segundo, vamos a tener que reestructurar la deuda nuevamente, como hizo Néstor y Cristina, con el Sistema Financiero Internacional, pero no la reestructuración que quiere hacer el gobierno de Macri en contra de los intereses nacionales, donde implica una reestructuración que le reconozca al sistema financiero mayor capital y tasa de interés. Y no es lo contrario. La reestructuración como hizo Néstor y Cristina implica bajar la tasa de interés de la deuda y descontar capital, porque la verdad es que la deuda que se generó no se puede pagar. Y a partir de ahí, una vez que se resuelve el tema del SMI y la deuda se toma, bueno, cambiar directamente el modelo económico y el modelo productivo donde el centro de la escena es la industria, donde la rentabilidad más alta es la industria y no la valorización financiera, donde volvamos a proteger el mercado interno como hacen todos los países del mundo, inclusive los países de San Rosario y tenemos una guerra comercial entre las grandes potencias y el único país que se está abriendo su economía a la avalancha importadora es el gobierno de Macri. Este año vamos a tener por esa avalancha importadora que está generando además el quiebre de la PYME y el aumento del desempleo vamos a tener el déficit comercial más importante en la historia económica argentina de 1910 con un déficit que va a alcanzar y superar los 10.000 millones de dólares y que eso también implica salida de dólares de la Argentina y por otro punto hay que regular el mercado cambiario normalmente no podemos permitir que un banco como el Chip y Morgan en una semana se lleve 1.400 millones de dólares de la Argentina y esos dólares después los vamos a tener que necesitar para pagar la deuda pero eso va a estar más en la Argentina con lo cual nos vamos a tener que volver a sentar a ver cómo hacemos una regulación cambiaria para evitar esta puda de capitales que es uno de los grandes dramas de la economía argentina. ¿Qué pensás de la foto o video que se filtró va que se filtró la subieron ellos que subieron ellos respecto a la reunión de Sergio Massa Urtuguay Pichetto y Schiaretti? No, bueno esas son las ruedas de auxilio del gobierno de Macri los grupos de poder económico que apostaron a Macri saben que Macri ya no tiene chance el año que viene de ganar una elección sobre todo con un ajuste de 500.000 millones de pesos o sea que tienen posibilidades casi nulas de ganar las elecciones y los grupos económicos sobre todo principalmente los nacionales como la UIA y la sociedad rural argentina no tienen que volver a Cristina Fernando de Quino que es el que miremos de este país entonces están tratando de generar la rueda de auxilio al macrismo el problema de ellos es que no tienen voto entonces no pueden ganar una elección entonces también de cómo generar esa etapa de transición de un gobierno que ya está casi terminado un gobierno que su modelo económico ya ha fracasado para generar una etapa de transición con esos cuatro con el que jota más ortodoxo que repito le han votado todas las leyes en el Congreso al gobierno de Macri con la cual son coautores a la casa económica y ahora obviamente ante el derrumbe del modelo económico se quieren empezar a despegar para plantearse como única alternativa al macrimo pero repito desde nuestra perspectiva la rueda de auxilio de los grupos económicos centrados para seguir gobernando este país cuando ven que Macri no se empieza a perder chances electorales para el año muy bien vos sabés que hay una foto que circula por las redes sociales en donde está el porcentaje de lo que sacó cada uno en las elecciones y no sé si lo viste pero paso a mostrarte convengamos que eso es un poco lo que lo que estás diciendo lo que estás diciendo y cómo se ejemplifica o cómo se demuestran números Exactamente bueno por eso me parece que también Clarín está en esta jugada Clarín está apostando a una etapa de transición con un co-godierno por eso lo manda apenas el dólar tocó los 42 pesos la primera vez porque ahora estamos viendo a 42 pesos me acuerdo que Urtubey salió en TN diciendo que es necesario gobernar este país no lo dijo en estos términos pero más o menos y dio la cabeza de Marcos Peña y de todo lo que ellos consideran profundo y pidió ascender a Frigerio el ministro interior que supuestamente con lo que ellos tienen mayor diálogo de lo que le está continuando Clarín y Urtubey es una etapa de transición de co-godierno y me parece que cuando Mauricio Macri se golpeó el pie hecho en esa conferencia de prensa y dijo voy a dar la vida en esto me parece y cuando Carrió dijo a mí me van a sacar con los pies para adelante le está hablando a Clarín y le está hablando a estos a este Pejosa ortodoxo que ya están pidiendo la cabeza de ellos mismos de Macri y a los grupos concentrados que me parece que le están sacando la silla a Macri y por eso ayer Isa Carrío en 2-12 le dijo acuérdense cuando ustedes almorzaban o cenaban con Néstor Kirchner están la verdad que lo que pasó es que se rompió la alianza de los sectores dominantes que estaban atrás del gobierno de Macri la UBI y la sociedad rural argentina ya no ven con buenos ojos este modelo económico incluso les está haciendo ruido a ellos mucho ruido pero nunca se van a poner en contra del gobierno no 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 públicamente pero si empiezan a operar por tenente atrás y lo están haciendo a estos grupos económicos nacionales no les gusta el fondo monetario internacional porque pierden capacidad de lobby para el FMI el único ganador tienen que ser los bancos y si tenemos que por ejemplo volver a la retención al 33% para pagar la deuda pública está en el presupuesto del 2019 y tenemos que hacer cero obra pública con lo cual acaban la construcción que termina siendo preocupada hay que hacer cero obra pública y si además hay que sacar los subsidios a las exportaciones industriales cuando no se va a pagar la deuda pública necesitan el subsidio a las exportaciones industriales cuando no se puede nominar de las ciudades es a ver que ahora el único ganador concreto es el sistema financiero y sobre todo el sistema financiero internacional entonces empiezan a alejarse del gobierno de Madrid y empiezan a ver una alternativa a los cuatro que ayer se sacaron la foto como robo auxiliar todo eso claro Santiago de alguna manera cuando el gobierno dice el dólar puede llegar a los 44 que es lo que está diciendo porque me parece está contraproducente porque que es lo que voy a hacer yo que tengo unos ahorritos ahí en pesos salgo corriendo a comprar por lo menos un dólar porque sé que hoy está en 38 y dentro de una semana voy a hacer negocio porque está en 44 me parece una locura si no solo eso le está diciendo sino que además todos los meses va a aumentar la banda al 3% con lo cual el dólar para fin de año va a ser 50% la banda superior no 44 y le están diciendo al mercado que a fin de año el dólar va a estar más cercano a 50 pesos que está haciendo el mercado lo que debe hacer al ir a comprar dólares y sí por eso es inviable este modelo económico es me están poniendo un respirador artificial a un paciente que está declarado a muerte para ver cuánto más le pueden sacar es solamente eso desde mi perspectiva es la última etapa del saqueo macrista y se están llevando todo y se van a llevar hasta lo último que puedan antes de que esta burbuja financiera truque y terminemos reforzando la deuda y en una crisis como la del 2001 de la crisis del 89 pero Santiago ¿cómo termina de explotar todo? ¿en un 2001 para hacer así medios drásticos? ¿o qué termina pasando? o sea porque si termina llegándose todo si termina pasando todo esto que me decís que llegamos a un dólar a 50 pesos ¿cuándo es el momento en el cual explota todo? porque yo pensé que iba a explotar todo cuando de repente si no va a 40 claro ya pasamos de 20 25 30 35 35 a 42 42 a 38 38 ahora vamos a 50 bueno lo que pasa es que si alguna herencia se ha dejado es que se ha dejado un colchón muy fuerte en la sociedad argentina no solo la clase media de 2015 le dejamos un colchón sino también a los sectores populares con políticas concretas con lo cual en términos sociales obviamente no estábamos en el 2001 porque fueron 12 años de generar derecho y de mejorar la situación de la población tanto de la clase media como de los sectores populares pero Santiago había cuestiones que por ejemplo vos si te llevabas un celular te lo comprabas y después tenías que venir a declararlo y pagarlo hoy por hoy también lo están sacando entonces esa plata que vos compras en dólares de alguna manera si lo pagas con la tarjeta de crédito y demás los bancos tienen que salir a comprar dólares para pagarlo entonces esos dólares de algún lado tienen que salir y de algún lado se tienen que ajustar sale de la deuda externa y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y de ahí salen los dólares que esa misma plata de la deuda externa y todo lo demás sale del ajuste que están haciendo y de la plata y de los desempleos y todo lo demás si, obviamente bueno uno lo va a explotar uno nunca lo sabe porque es como si vos me preguntabas en julio de 2001 si vamos a terminar como el 19 o 20 de diciembre y nadie lo sabe vos lo que podés anticipar es que este es un modelo que termina explotando y no sabe si como en el 2001 como en el 89 o sea no es más ahora los economistas empezaron a discutir si esto explota como en el 2001 como en el 89 bueno pero lo que muchos ya empiezan a ver es que esta es una dinámica de explosión claro obviamente tenés tiempo de cambiar y que no explote que es lo que a mí me gustaría ¿y cómo es eso? ¿cómo es eso? como dijimos anteriormente tenés que reestructurar la deuda trama tenés que romper el memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional o sea tenés que hacer un cambio de 180 grados se puede hacer obviamente este gobierno no lo va a hacer está claro eso porque además ya depende exclusivamente del Fondo Monetario Internacional y el FMI no le va a dejar cambiar la dinámica del modelo económico ahora ¿podés hacerlo? sí obviamente se hizo varias veces ahora lo que digo es si profundizamos esta dinámica seguimos haciendo acuerdos seguimos haciendo caso al FMI va a terminar explotando ahora vos decís ¿cuándo? no se sabe y ahora también depende del sistema financiero y del FMI yo creo que el gobierno está en una línea decimista de que está entre si explota macroeconómicamente porque no le alcanza los dólares para llegar al fin del mandato o explota socialmente porque la sociedad no se banca este nivel de ajuste entonces dale seguido sin esto a la bomba decís ¿qué prefiere el gobierno que le explote socialmente? porque eso al principio lo puede reprimir ¿hasta cuándo? no tengo ni idea ahora es macroeconómicamente y ya está no tiene salida se va en una semana porque si el FMI le baja el pular y se va de la Argentina y también el sistema financiero internacional la corrida carriaria lleva una corrida bancaria y la corrida bancaria se lleva a puesta al gobierno y eso ahí no hay discusión se lo lleva a puesta entonces el gobierno va sobre este camino optimista entonces ¿qué dice? bueno yo ajusto lo que me veo que hago con lo social porque si no ajusto con lo que me dice el FMI no consigo los dólares y no llega al fin del mandato Santiago pongamos este hipotético caso que yo creo que te van a doler los oídos cuando te lo diga pero llegamos a fin de año llegamos a las elecciones e inclusive tenemos un Macri presidente que va por la reelección y al mismo tiempo pensás que puede llegar al punto de saber esta situación de ir por la reelección porque sería un suicidio y en el caso hipotético también que gane ¿qué es lo que puede llegar a pasar? porque ¿cuántos gobiernos tenemos endeudados en base a esto? y en el caso de que sea reelecto ¿a cuánto se puede llegar? no, bueno si llega a ser reelecto va a tener perspectiva va a ser un édito en el mundo que un presidente no pudiendo mostrar un solo éxito económico y además ajustando como va a tener que ajustar el año que viene las elecciones sería un caso inédito para estudiar en todas las universidades igual si tenés un picheto y demás en la vereda de enfrente te puedo asegurar que la gente lamentablemente no va a pensar en eso no, yo creo que porque yo creo que el año que viene se va a polarizar como se polarizó en el 2017 me parece que esa avenida ancha del medio que están proponiendo no tiene salida a la escena en la Argentina pero Macro está en suicida como para saber la situación actual que es como para ir por una reelección más allá que pierda o no no, pero él lo tiene que plantear porque él tiene que generar algo tiene que generar miedo alguien tiene que generar como que porque si además dice que no voy por la reelección y ya el gobierno está terminado entonces ¿quién va a poner plata en un gobierno que ni siquiera apunta a ser reelector? él lo tiene que salir a decir yo haría lo mismo que él saldría a decir que voy por la reelección porque tengo que generar por lo menos para poder mirar un poco más de ello para terminar el mandato porque si yo ya anuncio que no voy por la reelección ya estoy terminado como presidente y no voy por la reelección el año que viene va a ser una locura no solo en términos políticos sino en términos económicos ¿quién va a poner un peso en la Argentina si sabe que él se va a ir el 10 de diciembre de 2019? otra cosa empezar a manejar las encuestas y ver cómo está en las encuestas ahora en términos políticos me parece que lo único que le queda a Macri es que o la reelección no le queda otra cosa porque si no además dice que no va a ir por la reelección se debilita aún más de lo que ya estaba debilitado ahora ¿qué me parece? que esto va a terminar en un balotaje inclusive Macri presentándose y Macri le va a quedar el 30% duro de la derecha argentina histórica de que la argentina es la argentina y ese 30% lo va a seguir votando a Macri ahora es un 30% que no le permite entrar en balotaje que no le permite ganar en balotaje yo creo que cualquiera que se presente en contra de Macri en un balotaje le va a terminar le va a terminar ganando pero bueno yo soy economista hipotéticos casos economista si vamos al economista de que vas a aclarar este fin de semana no se si es hoy mañana hoy en encenada en que horario contame ya todo hoy a las 5 de la tarde ahí es un curso organizado por el instituto patria lo está organizando Claudia Barraza con los economistas de EPA EPA es un grupo que armamos nosotros economía política para la argentina que aglutinamos a los economistas quineristas filo quineristas todos los grupos que están dando vuelta que tenemos una misma visión que defendimos el modelo económico anterior y que somos críticos y que logramos contar casi más de 450 economistas en todo el país y que entre otras cosas lo que estamos haciendo es cursos de economía para no economistas para poder explicar lo que está pasando en la actualidad en términos económicos y hacemos cursos de economía junto con el instituto patria bueno hoy nos vamos a empezar ahí en encenada a las 5 de la tarde creo que es en el local de unidad ciudadana ahí de encenada así que hoy nos vamos a estar viendo y mañana va Roberto Celetti a las 5 de la mañana y va a continuar con las exposiciones de economía y la semana que viene no sé si bien nuestro sábado ahí Banasa tiene el programa completo va a estar Silvina Bataki sí, Silvina Bataki que acá en el programa confirmó que quiere primero ser presidenta de Boca y después quiere ser gobernadora bueno, me parece muy bien Silvina Bataki se la merece una gran economista vos sabés que acá me contó que fue la primer ministra de economía que asumió con rastas es la primer ministra de economía que asumió con rastas ah, mira, no sabía él quiere volver es una gran economista profesional Pablo Montoya además es una gran militar que recorre todo solo la provincia de Buenos Aires y no de forma permanente recorre el país también me gustaría nosotros yo dirijo la carrera de economía en la Universidad Nacional de Avellaneda soy director de la carrera invitamos a todos los que quieran estudiar economía con una visión distinta que es naturalmente expuesta la visión ortodoxa anotarse obviamente presencial pero digo nosotros el equipo docente por ejemplo está Silvina Bataki está Andresa Cuaín está Alejandro Ganolli Amal Lecher Julia Estrada para el de algunos que me acuerdo Demian Panigo Mariano Kestenbo algunos de los economistas que están dando clase Alejandro Barrio que están dando clase Delfina Rossi en la carrera de economía toda una visión obviamente no solo estereosa sino alguna concepción en particular pero que tratamos de dar todas las escuelas económicas así que el que le gusta estudiar economía con esta visión los invitamos también a inscribirse a la carrera de economía para empezar en el 2019 en forma presencial obviamente Santiago también te invitamos al piso para cuando puedas darte una vuelta y seguir charlando de economía porque sinceramente es muy interesante el enfoque que le das y como se nota que sos profesor pues lo llevas a una manera terrenal que cualquiera sin entender puede entenderlo Bueno gracias es un placer hoy voy a ir al piso pero me surtó una... No pasa nada no pasa nada impostergable y... pero en cualquier momento voy a ir al piso y hablamos más tranquilo ahí de economía y de todo de todo de todo no solo no solo de la actualidad económica sino también de la política que me gusta mucho y también de la ciencia económica como es la economía de las distintas universidades que también es algo que a mí me preocupa mucho y por eso también le estamos poniendo mucho énfasis a la carrera de economía de Londres porque son los futuros economistas que nosotros queremos para que gobiernes y manejen la economía de nuestro país Bueno Santiago te agradezco muchísimo la comunicación y quedamos a disposición y suerte hoy Dale muchísimas gracias gracias por la promoción de la charla y nos estamos viendo en el corto plazo Dale muchas gracias ahí estaba Santiago Frachina economista y militante de la cámpora aterrador aterrador yo no tengo yo no tengo